¡Vamos, vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aprende, chichero! ¡Venga, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Santro! ¡Santro! ¡Venga, chinchero! ¡Venga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien peso! ¡Tierro de la cama! ¡Tiempo! Ahora vamos a correr. ¡Ale! ¡Bien peso! ¡Gracias! ¡Bien peso! ¡Vamos! 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 Ahora, a ver el nombre, decimos a los novedores. Por ejemplo, ¡golras! ¡Vamos! 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 ¡Camiseta Andrés! ¡Vamos! ¡Cureponía! Pero, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Ahora, gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!